Un atanga por poquito, estoy de compra, filas, kilométricas, con este asunto del coronavirus. De momento me llega la noticia, ustedes saben que la NBA suspendió su temporada, no se sabe todavía lo que va a pasar con el béisbol de grandes ligas, pero sí, la XFL, la compañía de Vince McMahon, acaba de anunciar que es oficial, su temporada regular este año ha sido cancelada, le va a devolver a los fanáticos su dinero y cada jugador de la liga tendrá su pago, o sea, su salario base será cobrado como si jugaran todos los juegos por una decisión que ustedes saben que la tomó ya la NBA, que definitivamente creo que la NHL, que es de hockey, también la tomó, XFL acaba de tomar. Todo esto significa un montón de dinero que estará perdiendo Vince McMahon, lo otro es ellos, ellos. XFL tenía un contrato de televisión, no sé cómo trabajará la política en eso, pero si tú no le puedes entregar un producto a las cadenas que pasan tus juegos, hay una situación grande, porque quiere decir que no están obligados a pagarte. No sé si hay una política o póliza de seguro. Ahí seguro que tú le pones a conciertos, a otros eventos, no sé cómo trabaja esa parte, me gustaría averiguar un poquito más antes de atreverme a decirte algo así. Pero definitivamente con lo que está pasando en este momento con el coronavirus, la incertidumbre, lo de WrestleMania 36 y el hecho de que hasta el SmackDown de mañana va a ser celebrado en el Performance Center, estamos viviendo momentos difíciles y de precaución. La vida hay que vivirla, pero hay que vivirla con mucha precaución. Así que eso es lo que tenemos para ti en estos momentos.